Música Bueno, ahora estamos en las hamburguesas del Negro en Vasconcelos y esquina con la calle Morelos En Monterrey, a pesar de que hay muchas hamburguesas, nos siguen gustando Así que vamos a conocer estas que ya sabemos que por 60 pesos te puedes comer una hamburguesa, una coca Y están también muy llenadoras Vamos a ver Bueno, llegó la hamburguesa pero como siempre se empieza por las papas Que son como hechas muy a la antiguita, no sé cómo decir Están muy bien porque no están muy saladas y eso me gusta Un poquito de aguacate, tomate, un arito de cebolla, jamón, el queso, la carne Música Es como, la gente generalmente nos, creo que nos encariñamos con las hamburguesas con las que crecimos O por donde, las que se ponen por nuestra casa o así, yo no digo por aquí Pero, creo que es este tipo de hamburguesas y al carbón, ciertamente llenadora y económica Al parecer hay una salchiburger que trae pues una salchicha de asal en la hamburguesa Pero, esto es bastante para mí Música 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 Música